A pesar de que se mantendrán cerrados los panteones también para el 10 de mayo, aún existen ciudadanos que se han acercado para conocer si se permitirá la visita por el Día de las Madres. El director de cementerios municipales, Josef Payán Ruiz, indicó que aún hay quienes se preguntan si se permitirá el ingreso de visitantes a los camposantos. Sin embargo, añadió que ya son poco de las personas, lo que significa que son malos que han atendido las indicaciones de las autoridades de salud para quedarse en casa. Señaló que la mayoría ha acudido a preguntar por informes al Panteón del Saucito, en donde anteriormente se recibían a más de 4.000 personas que acudían a visitar a las madres que ya han partido. Asimismo, el titular indicó que ya se comenzó la coordinación con Protección Civil Municipal y la Dirección General de Seguridad Pública Municipal para tener un control ese día y evitar que puedan ocurrir disturbios o conflictos con la ciudadanía. Por su parte, el titular de Protección Civil Municipal, Adriana Luárez Botello, incentivó a la ciudadanía a comprender que por el momento no es ideal acudir a los panteones por la concentración de personas y el riesgo de contagio que esto implica. Añadió que se mantendrán con el monitoreo por la ciudad y los diversos panteones existentes, aunque se espera la cooperación de las y los potosinos por atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Para Gense Cuadratins, Luis Potosí, Karina Méndez.